El próximo domingo vamos a recibir el otoño, esta vez lo vamos a hacer junto a los niños abriendo los museos, el Museo Sargento de Lara y el Museo Walter de Navasio. La actividad se va a realizar en la calle, exactamente entre la plaza y la calle General Paz. Así que bueno, como para iniciar este otro tipo de actividades desde la Dirección de Cultura estamos convocando a todos los niños desde Jardín hasta los 12 años para que nos acompañen en esta tarde, en esa tarde donde habrá muchas sorpresas, habrá música, habrá pintura, habrá payasos, la calecita que la señora se ha ofrecido para que los niños disfruten de la calecita mientras sus hermanitos están pintando, es decir que tendremos varias actividades para realizar. El motivo es integrar a los chicos al arte para que se relacionen con Belleville, con el museo que nadie se interesa y aprovechamos el otoño para integrarlos más a los niños. Se va a proponer que los chicos trabajen de la magia, del arte, de recibir el otoño, vamos a trabajar el collage, vamos a trabajar en la calle, que los chicos se presten al espacio, trabajar con tizas, con todos los elementos que ellos dentro de la escuela a lo mejor son pocos comunes porque son más difíciles de trabajar entre varios chicos, entonces como el espacio es un espacio abierto, los chicos van a poder trabajar tranquilos, es una actividad interesante. Bien, los chicos deben traer elementos, materiales, se les va a dotar de los materiales para trabajar, ¿cómo es la cuestión? Bueno, a los niños se les va a proporcionar los materiales para trabajar, vamos a hacer una pequeña actividad en donde los chicos van a tener que ir a juntar de la plaza los elementos para trabajar el collage y después, bueno, van a dar pequeños obsequios que se les van a dar, va a haber algunos dulces y bueno, va a estar la presencia de los payasos, nosotros creemos que es del mago, entonces de música para ambientar el lugar. Y esto, bueno, va a estar abierto para los que quieren recorrerlo, ¿no? Exactamente, la Casa de la Cultura va a estar abierta y como la principal meta que tenemos, porque nosotros, bueno, pertenecemos a la comisión, la principal meta de la comisión es que se abran las puertas a la Casa de la Cultura y puedan recorrer. Mientras tanto, la Comisión Municipal de Canotaje anunció que mañana se realizará la última travesía del río Talamochita de esta temporada estival. Escuchamos a Luis Víxel. Vamos a llevar a cabo este sábado 19 la última travesía nocturna, debido a que, bueno, ya empezamos con la etapa otoñal, los días se ponen frescos, así que, bueno, hemos decidido hacer la última travesía nocturna, la cual es la número 3, porque ya empezamos esto el año pasado, en el 2010, y, bueno, esta va a ser la despedida de las travesías nocturna hasta el año que viene. Muy bien. Bueno, ¿a quién se invita a participar de? Bueno, se invita a todo aquel que sea socio del club, aquel que sepa remar y aquel que tenga embarcación propia, sin ser socio del club, a concurrir el sábado a este evento. ¿De qué consta la travesía? La travesía consta de una trepada de río arriba hasta pasando el paraje denominado El Cuerno. Ahí vamos a buscar un lugar adecuado donde vamos a realizar una mateada. Quiero aclarar, se va a salir a las 17 horas desde el bañario El Diquecito, ahí vamos a trepar río arriba hasta llegar a un lugar más o menos lindo, ahí vamos a tomar unos mates, vamos a charlar un rato, hacer algo de camaradería, luego vamos a emprender el regreso hasta El Cuñatay, donde ahí es nuestro lugar de destino ya fijado, ahí vamos a compartir la cena y esperar hasta que la luna esté en su punto óptimo, donde nos ilumina bien el camino, y la idea es volver remando alumbrado por la luna.